Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Se trata de una joven de 19 años proveniente de Sri Lanka. Hemos tomado decisiones drásticas, pero urgentes. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Para invierno, estamos tomando todas las decisiones que sean necesarias para superar esta amenaza. Toda la Semana Santa se extiende ahora hasta el 12 de abril y va todos los días de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Toda la Semana Santa se extiende ahora hasta el 12 de abril y va todos los días de